6 en punto de la tarde y es momento de que ustedes conozcan la información más importante que se registra en Barranca Bermeja y la región del Magdalena Medio. Bienvenidos, esto es Enlace Noticias, lo que usted quiere ver. Saludamos a quienes a esta hora se conectan con nosotros a través de www.enlacetelevisión.com. A continuación, conozcamos nuestros titulares. La Policía Nacional reporta la captura de un hombre de 33 años de edad sindicado por el delito de violencia intrafamiliar. Aseguran que el hombre agredió a su compañera sentimental y a uno de sus hermanos en uno de sus hombros con un machete. Esta situación se habría dado hace algunas horas en Barranca Bermeja y el juez de la República le dictó medidas de aseguramiento. Y en otras noticias les contaremos sobre un incendio que se registró hacia las 2 de la tarde en el sector de La Virgen, ubicado en el barrio La Paz. La conflagración amenazó con consumir varias viviendas en una invasión. Estas y otras noticias las estaremos desarrollando durante la presente emisión. Un auxiliar de policía de 18 años de edad al parecer se quitó la vida cuando se encontraba al interior del Departamento de Policía Magdalena Medio. Los hechos son materia de investigación. El joven se habría disparado con su arma de dotación. En desarrollo de órdenes de registro y allanamiento en tres locales comerciales, la Policía Nacional incautó 150 celulares, dos de ellos reportados como hurtados. Fue el 20 de febrero de 2012 cuando Enlace Noticias dialogó en Sabana de Torres con la periodista española Salud Hernández Mora, secuestrada en Norte de Santander el pasado fin de semana. A pesar de los llamados a prevenir incendios forestales en la ciudad, los mismos no paran. Este, por ejemplo, tuvo lugar en el Humedal El Castillo, en la vía La Ciudad de Bucaramanga. Oficina Asesora de Planeación adelanta inspección a rompimiento de vías en la ciudad. Estas diligencias se hacen en asocio con la Inspección de Tránsito y Transporte de Barranca Bermeja. En los deportes, Ciudadela Educativa, Colegio El Castillo y Yonefa Kennedy triunfaron en debut de los Juegos Intercolegiados 2016. Las primeras competencias de microfútbol se disputaron en el Coliseo Luis F. Castellanos. Mañana comienza en la Cancha de la Floresta la ronda eliminatoria del torneo recreativo. La quinta fecha la abre en Real Torcoroma y Cacharrería a la Pinta. Y en la Mira, mañana sesionará el segundo Consejo Consultivo de Mujeres. La jornada se desarrollará en la Oficina Asesora de Paz y Convivencia. Con el patrocinio de Barzol Ecológico, Barzol Aroma, delicias, líder en limpieza. Enlace, noticias, lo que usted quiere ver. Iniciamos con el desarrollo de la información. Un hombre de 33 años de edad fue capturado por la Policía Nacional por el delito de violencia intrafamiliar. Minutos antes, había causado heridas con arma blanca a su pareja sentimental y a un adolescente. Luego de causarle herida abierta en el rostro a su pareja sentimental y agredir físicamente a una adolescente quien presenta herida con arma blanca en el hombro izquierdo, la Policía Nacional capturó a un hombre de 33 años de edad por el delito de violencia intrafamiliar. La Policía Nacional es advertida de un caso de violencia intrafamiliar donde un individuo con un arma blanca tipo machete primeramente lesiona a su esposa o a su compañera sentimental, luego atenta contra la vida y la integridad de un menor de edad, quien también lo lesiona. La Policía logró llegar y capturar al individuo. El hombre capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación y posteriormente le fue dictada medida de aseguramiento. El Departamento de Policía Magdalena Medio recuerda a la comunidad acerca de la línea de emergencia 155, a través de la cual la mujer víctima de violencia tiene la posibilidad de acceder a un servicio que les informa, orienta y brinda el apoyo frente a la problemática de la violencia contra la mujer. Y un auxiliar de policía de 18 años de edad al parecer se quitó la vida cuando se encontraba al interior del Departamento de Policía del Magdalena Medio. Los hechos son materia de investigación. El joven se habría disparado con su arma de dotación. Como Daniel Madrid Mesa, quien se desempeñaba como auxiliar de policía, fue identificado el hombre que al parecer se suicidó al interior del comando del Departamento de Policía Magdalena Medio. Hasta el día de hoy que enlutece a todo el Departamento de Policía, sufrimos hoy el sentimiento de tristeza ante la pérdida de un compañero quien a las cinco y cuarto de la mañana, por razones que en el momento desconocemos y que son materia de investigación, toma la decisión de quitarse la vida con el arma de dotación oficial. Un muchacho de 18 años, natural de carepa, quien era auxiliar de policía y quien prestaba el servicio militar en la institución, se desempeñaba como integrante del Cuerpo de Seguridad de Instalaciones del Departamento de Policía. En el lugar se hicieron presentes miembros del CTI de la Fiscalía para hacer el respectivo levantamiento del cadáver. El hecho es materia de investigación. Esto es materia de investigación en el momento. No tenemos claridad puntual sobre el hecho que haya desencadenado en la toma de la decisión fatídica del suicidio como tal. Tenemos todo un cuerpo de investigación disciplinaria y el CTI de la Fiscalía General de la Nación, en aras de dar transparencia absoluta, ha tomado el tema y la investigación penal, lo que es motivo ahorita de investigación bajo calidades de reserva. En su momento ya habrá el momento de poder informar con puntualidad y de manera oficial cuál fue el motivo por el cual este muchacho toma esa decisión. El joven auxiliar de policía era natural de Carepa, Antioquia, y prestaba su servicio militar desde hace seis meses, dos de ellos en Barranca Bermeja. En otras noticias, en el marco de la entrega de 2.000 hectáreas de tierra a campesinos en Sabana de Torres por parte de Insupalma y con presencia del presidente Juan Manuel Santos, enlace de noticias, dialogó con la periodista española Salud Hernández Mora, hoy secuestrada. Enlace de noticias, dialogó el 20 de febrero de 2012 en Sabana de Torres, Santander, con Salud Hernández, la periodista española, quien desapareció el pasado fin de semana en el Tarra Norte de Santander cuando adelantaba labores periodísticas. ¿Le quitó el discurso a la izquierda con estas actuaciones? Bueno, Santos tiene que demostrar todavía que ha hecho cosas, porque esto no ha hecho Santos, esto lo ha hecho una empresa. Entonces está bien porque los presidentes, pues está bien que se pongan la medallita y tal, pero esto no lo ha hecho Santos, esto es una empresa la que ha tenido, pues, yo creo que la visión, como decía, la visión de hacerlo, porque cualquier empresa grande, porque tiene unos cultivos gigantescos, que piense que puede explotar toda la tierra o que puede desarrollar un producto sin tener en cuenta a la comunidad, yo creo que están condenados a fracasar. Asistía en esa oportunidad a la entrega de Insupalma de 2.000 hectáreas a campesinos en acto presidido por Juan Manuel Santos, presidente de Colombia. ¿La ley de tierras del presidente Santos aún no arranca? Pues, vamos a ver, usted me dice que es de Barranca, ¿verdad? Yo le pregunto a alguien de Barranca, si yo me quitaron los paracos o la guerrilla, una tierra en la serranía de San Lucas, por decir algo, por poner algo, y la guerrilla sigue ahí, yo voy a reclamársela, ¿a quién? Mamola. ¿Ah? O sea que esto está condenado al fracaso. No, lo que pasa es que yo creo que hay que ser realistas, es decir, ustedes han vivido la violencia como nadie, si usted va y su finca se le ha quitado un paraco, y usted sabe que una banda, que tiene un testaferro, y el paraco de la cárcel sigue mandando, ¿y usted qué va a ir? Pues algo que le metan al ejército y lo tengan todo el día en la finca, pues usted se tendrá que aguantar, entonces a mí no me fastidia, la ley de víctimas está bien, la ley de restitución de tierras es necesaria, pero que no nos cuenten historias, es imposible, es inseguridad. La comunidad internacional está atenta y reclama al grupo que tenga detenida a la periodista su liberación inmediata. Y hacia las 2 de la tarde se registró un incendio forestal en el sector de La Virgen, barrio La Paz, estuvo a punto de acabar con varias viviendas de la invasión conocida como El Salvador. Hacia las 2 de la tarde este lunes se registró un incendio en la invasión El Salvador, sector de La Virgen, comuna 3 de la ciudad. Las llamas amenazaron con arrasar varias viviendas construidas con tablas y en las que son utilizadas pipetas de gas propano para cocinar, de allí el temor generalizado de los vecinos. Y se prendió eso de abajo como a las 2 y cuarto y empezó la candela a subir y llamé a los bomberos y ya en ese momento llegaron los bomberos y comenzamos a apagar el incendio ahí, las casas que están al frente, ahí también se queman y con ayuda de todos y con los muchachos acá también del barrio, pues apagamos ese incendio. Fue oportuna la actuación de los bomberos voluntarios que atendieron de inmediato el llamado de la comunidad. Sí, las pipetas de gas que están aquí en la casa y de todas las habitaciones. Prácticamente es preocupante los incendios que han venido provocando, porque se debe saber de que no deben de quemar basuras. Y más que todo aquí porque una invasión que ya prácticamente tiene 5 años y que como usted ve acá es nomás con pipetas. Esa es la preocupación y que se le pide prácticamente a los barranqueños que no prender basuras en estas calores. Pues no sé, la candela viene de abajo, de abajo a las otras casas, yo creo que vendieron andelas subiendo. Vale decir que la noche del domingo en este mismo sector barrio La Paz se registró otra conflagración que alarmó a los ciudadanos. De allí el llamado que se hace por parte de los vecinos para prevenir incendios especialmente de tipo forestal. A ellos se les agradece porque también aquí los mismos habitantes, gracias a Dios que ayudaron y todo porque fue preocupante, porque como ustedes se dan cuenta siempre era mayoría de la candela que se alzaba. Y los bomberos llegaron oportunamente y cuando está el incendio, y gracias a Dios con ellos apagamos todo. El incendio fue controlado oportunamente por bomberos y comunidad. Y a pesar de los llamados a prevenir incendios forestales en la ciudad, los mismos no paran. Este, por ejemplo, tuvo lugar en el humedal Castillo, en la vía hacia la ciudad de Bucaramanga. A pesar de los constantes llamados que hacen las autoridades de la misma comunidad a prevenir incendios forestales, los mismos no cesan. Este es el caso presentado en esta vía principal, salida a Az de Copa hacia Bucaramanga, donde el humo hizo casi imposible la visibilidad con los riesgos que ello implica. Prácticamente es preocupante los incendios que han venido provocando, porque se debe saber de que no deben de quemar basuras. Durante varias horas ardió esta humedal conocida como el Castillo. Llega el segundo gran madrugón del año a la Quinta de Torcoroma y del Parque. Desde este martes 24 de mayo hasta el viernes 27, aproveche las ofertas y descuentos que tienen para todos los clientes. Autoservicio La Quinta siempre te da más. Y www.enlacetelevisión.com es nuestra señal en vivo desde donde ustedes pueden enterarse del acontecer de nuestra ciudad y región de manera oportuna y veraz. Y al mal tiempo, buena cara, desde 1994, es la sonrisa de Barranca Bermeja. Llega el momento de hacer una pausa y ya regresamos con más información en las noticias. Chrome, odontología especializada. Desde 1994, somos la sonrisa de Barranca Bermeja. La mejor odontología a los mejores precios. No se transforme. Abra su CDAT en financiera como Ultrasan y Sor. Préndase con la mejor rentabilidad. CDAT del 9% efectivo anual. Tazas increíbles. Subimos las tasas en todos los plazos. Visite nuestras oficinas. Financiera como Ultrasan. Cooperativa especializada en ahorro y crédito. En la clínica Prodental Service, tienes todos los motivos para sonreír. Nuestros convenios con la Policía Nacional, Unipaz, Unioriente y Nabelena. Para que tú y tu familia disfruten de los mejores servicios odontológicos especializados de la ciudad. Industrias Reprisoldar. Pasa a ser industrias alumiaceros. Más de 15 años de experiencia en estructuras metálicas, domos en policarbonato y cielorrasos en PVC. Contáctenos. Detrás de tus servicios hay gente conectada ilegalmente. No reportar a las personas que clandestinamente se conectan a los servicios públicos es como dejar que todos paguemos por ellos. Además, pones en riesgo a tu familia. Denúncialos. La información será confidencial. Una campaña de ESA y SENSE. Somos Grupo EPM. En el Centro Comercial San Silvestre, mamá se merece todo. Por eso, compra, registra y gana una moto Suzuki Lex. Bono regalo y muchas sorpresas más del 2 al 30 de mayo. Todos a ganar en el Centro Comercial San Silvestre. Hoy tienes la libertad de invertir en el proyecto de tener casa propia. En el proyecto La Libertad no solo inviertes. También ganas bonos en efectivo por referir a clientes inversionistas. Con el subsidio Mi Casa Ya. Obtiene los beneficios para llegar a la libertad. Tener el cuerpo que siempre soñaste ahora es más fácil. Clínica La Magdalena se une con los mejores especialistas para ofrecer los servicios de cirugía estética. Su imagen y salud al cuidado de los mejores profesionales. Informes. Gran Bingo del Día de la Madre en la Quinta de Torcoroma y el Parque. Por realizar compras de crema colgate o suavitel, más milo, leche clean o rodeo, más producto gilet o shampoo pantene. Participen en el sorteo por boletas que llevan a dos personas al Gran Bingo de la Madre. Nuevo diseño, nuevo motor, más confort y tecnología. Más robusta que nunca. Solo una Hilux puede superar a otra Hilux. Ven y conoce la nueva Hilux en San Autos Motors. Ahora, Carnes y Carnes también está en autoservicio La Quinta. Carnes siempre de primera. Sabor, calidad y frescura ahora en tu supermercado favorito. Vigésimas octavas olimpiadas teresianas de ciencias naturales y matemáticas. Jueves 26 de mayo, 7 y 30 de la mañana. Inscribe a tu colegio sin costo alguno en las siguientes categorías a través de la página web. Atención constructores, arquitectos, ingenieros, decoradores. No pueden perderse el curso de porcelanato líquido en 3D. Este 10 y 11 de junio, asista y aprenda preparación, aplicación y todo lo relacionado con esta tendencia mundial. Sea un instalador certificado y bien remunerado. Llame ya. Continuamos con más información en enlace de noticias. En desarrollo de órdenes de registro y allanamiento en tres locales comerciales, la Policía Nacional incautó 150 celulares, dos de ellos reportados conmurtados. En el procedimiento efectuado por la Policía Nacional fueron incautados 150 celulares, un computador portátil, seis cajas de desbloqueo de equipos y dos celulares que estaban reportados como hurtados. Mercancía avaluada en 15 millones de pesos. De otra parte, la policía capturó a un hombre quien minutos antes había hurtado un celular a una mujer. Efectivamente también una persona, un caballero quien con arma blanca intenta agredir a una ciudadana, la amenaza, la pone en estado de indefensión y le hurta un teléfono celular. Esto fue comunicado inmediatamente al cuadrante del lugar donde sucede el hecho. Y en una pronta y rápida reacción el cuadrante logra individualizar y pues capturar, individualizar a la persona, al atracador y ponerlo también ante la autoridad. El alto oficial afirma que los hurtos y homicidios han disminuido en la ciudad con respecto a 2015. El hurto frente al año pasado ha tenido una disminución, igual manera que el homicidio, llevamos un 57% menos de homicidios en Barranca Bermeja versus el año pasado a la misma fecha. Y el incremento en capturas de hurtos nos permite entender que el delito se está reduciendo. Estamos trabajando fuertemente con la alcaldía municipal a través del programa Barranca Bermeja Comunidad Segura Limpia y en Paz, que ha sido presentado por la policía y apoyado por parte de la alcaldía municipal. Los elementos incautados y la persona capturada fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Fue escogida la nueva empresa de transporte para el servicio de Ecopetrol. Se trata de la firma Comultraes, quien en asocio con otra compañía ganaron el proceso de licitación pública convocado por la compañía petrolera. La unión temporal establecida entre las empresas locales Comultraes Limitada y Transportes Río Grande ganó el contrato para el transporte de personal de la refinería de Barranca Bermeja. Fue una lucha constante, casi un mes estuvimos en eso desde que se abrió la licitación, cerrada con empresas de Barranca Bermeja y con algunos inconvenientes que se presentaron en el transcurso. Pues gracias a Dios y a la intervención de muchos entes en Barranca Bermeja se logró que esto se diera en Franca Lí. El gerente de Comultraes resalta que la adjudicación del contrato beneficia a familias barranqueñas. Van a entrar 45 conductores, algunos van a seguir de los que estaban actualmente trabajando en un ambiente por el que estaba ejerciendo actualmente el contrato y algunos van a seguir con nosotros trabajando en esa parte. El contrato fue adjudicado por término de un año con opción de prolongarlo a tres. Al inicio del proceso de selección fueron denunciadas algunas anomalías por parte de empresas participantes. Sí, a la lucha constante que entre las empresas, la unión de las empresas, pues en este caso nos unimos dos empresas para llevar adelante con la colaboración de otras. Pero sí, fue una lucha bastante constante y ardua. El contrato de transporte fue firmado por un valor de 5.500 millones de pesos anuales. La oficina asesora de planeación adelanta inspección a rompimiento de vías en la ciudad. Estas diligencias se hacen en asocio con la inspección de tránsito y transporte de Barranca Bermeja. El jefe de la oficina asesora de planeación municipal, arquitecto Gustavo Afanador Severiche, dijo a enlaces noticias que junto a la inspección de tránsito y transporte vienen atendiendo el llamado de la comunidad sobre rompimiento de vías. Nosotros trabajamos de la mano con la comunidad de Barranca Bermeja, los diferentes arquitectos, ingenieros constantemente me llaman, no solamente a mí, sino también al arquitecto Alberto Cotes, el de tránsito y transporte. Saben que la importancia de que esto se controle, se regule, no en vano, pues planeación municipal trabaja muy de la mano con tránsito y transporte en cabeza de Alberto Cotes. Estamos haciendo control en lo posible, acudiendo, reconocemos que no podemos negar los permisos, pero se debe hacer garantizados, que realmente las vías vuelvan a quedar como deben ser. También este despacho adelanta, junto a otras dependencias oficiales, inspecciones a diferentes obras en la ciudad. Estamos trabajando en la mano con Eduva, con el alcalde municipal, con el medio ambiente, es decir, hemos estado, por ejemplo, con el tema del relleno sanitario, las diferentes viviendas que se han ido, digamos, llevando a cabo desde la administración pasada y que Eduva sigue apoyando. Por lo tanto, no en vano, este fin de semana entregamos 62 escrituras ya de un proyecto muy bueno, que lleva más de 13 años, pero que ya pudo legalizar su vivienda. Eso es muy importante para la comunidad. El funcionario indicó igualmente que el gobierno local espera que antes del 30 de mayo próximo se tenga aprobado por parte del Consejo el Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019. Y durante este fin de semana estarán abiertas las inscripciones para el curso de aprendizaje técnica en pisos poliméricos e imágenes 3D, que tendrá lugar en Bucaramanga. La invitación la hace en Petrol SAS. Bajo la dirección del instructor internacional, Carlos Eduardo Vázquez, se efectuará los días 10 y 11 de junio en la capital santandereana el curso de aprendizaje técnica en pisos poliméricos e imágenes 3D. Este curso es un curso muy completo que hemos gestionado con instructores del Brasil que vienen a enseñarnos todo lo que son los pisos poliméricos y específicamente la técnica de pisos con imágenes en 3D. Los pisos poliméricos se han constituido como lo mejor en acabado de alta gama. La técnica fue creada en Emiratos Árabes. Una de las razones principales es porque en Colombia está la empresa que produce los sistemas poliméricos que se utilizan para este propósito. Y aparte de eso porque es una tendencia mundial que viene avanzando desde Dubái, Europa y ahora en Latinoamérica, en cabeza de Brasil, México y Centroamérica. Y Colombia no es ajeno a esta nueva tendencia tan importante en el desarrollo de la arquitectura y el diseño de interiores, además de la ingeniería. Las características de la técnica y la calidad de los insumos proyectan a los pisos poliméricos como necesarios en las obras de arquitectura de alta gama. Las principales características es que a diferencia de los pisos tradicionales nos permiten presentar y construir pisos con superficies continuas, es decir, no tienen dilatación, son pisos más higiénicos, son pisos lavables, son pisos asépticos, son pisos brillantes, antideslizantes y construidos con resinas reticulares tridimensionales que ofrecen la más alta resistencia mecánica y al desgaste superficial. Las personas que deseen inscribirse pueden comunicarse con las oficinas de Empetrol SAS al 319-610-3199 o al 321-307-9208. Y mucha atención porque la Fundación Rotaria Ramón Evan Cure invita a padres de familia con hijos que padezcan labio leporino y paladar hendido a inscribirlos para recibir cirugía gratuita. Nuestra periodista Luzmery Jaraba nos amplía más detalles de esta información. Adelante Luzmery. Hola, cordial saludo. A esta hora los saludamos desde el consultorio del doctor Samuel Larios Díaz, reconocido pediatra en nuestra ciudad. Él es el presidente de la Fundación Rotaria Ramón Evan Cure aquí en Barranca Bermeja. Y tienen muy buenas noticias para todos los barranqueños, doctor Larios, ya que van a hacer cirugía gratuita para niños con labio leporino y paladar hendido. Bueno, este año es nuestra quinta jornada de labio leporino y paladar hendido. Son unas cirugías que se ven haciendo reconstructivas y correctivas a los niños que nacen con este defecto congénito. Estos niños durante estas cinco jornadas, yo creo que llevamos aproximadamente ya como unos 300 muchachitos operados, si no más, siempre ha sido con el auspicio de algunas fundaciones americanas o norteamericanas, porque americanos somos todos, norteamericanos que tienen personal entrenado, capacitado y médicos especialistas para la corrección de esta clase de malformaciones. En ocasiones pasadas teníamos una fundación que venía de Miami, ahora tenemos una fundación que viene por segundo año a Barranca Bermeja, viene del estado de California, es la Fundación Alegría, que para Alegría Nuestra es dirigida por una barranqueña que emigró a Estados Unidos hace ya bastantes años, la doctora Alia Herrera. Entonces ella, acordándose de su pueblo, se le dio por el año pasado a traerlo y este año vuelve de nuevo. Bueno, doctor, quienes deseen inscribirse, eso es de manera gratuita, ¿qué requisitos deben cumplir? ¿A dónde deben dirigirse? Bueno, deben asistir a la sede del Club Rotario, que tengo aquí para que anoten ustedes, por favor, calle 55, número 2484, y el teléfono es el 622-7460. Entonces para que se comuniquen allá y allá les estarán atendiendo para los casos nuevos y los casos que ya han sido operados que necesitan una segunda intervención. ¿Hay requisitos, doctor? Los requisitos es que ojalá sean niños que tengan SISBEN 1 o 2, porque los que tengan prepagadas o EPS, pues sus EPS deben cubrir esto. Pero no estamos haciendo ninguna discriminación en este momento, porque los dineros que hemos recogido son directamente de la comunidad para la comunidad, y no tenemos dineros oficiales que nos impidan poder cubrir esta población que tiene este problema. Si cuando tenemos dineros que provienen de entidades oficiales, como la Secretaría de Salud o la Alcaldía Municipal, ahí sí es necesario tener como este filtro, porque ya son entidades que si tienen cómo hacerle esto a sus niños, mal haría el municipio destinar dinero para niños que tienen con qué. Entonces toca para niños que no tengan. Bien, es la información que le tenemos con el doctor Samuel Lario Díaz, médico pediatra de Barranca Bermeja. Continúen ustedes con más en estudio. Gracias, Nusmeri, por esta información que nos acaba de compartir. Además, muy interesante para la comunidad del Puerto Petrolero. Y llega el momento de conocer información deportiva. Ya está con nosotros Luis Alfonso Alpocho Molina para entregarnos los detalles de los acontecimientos en las diferentes disciplinas. Luis Alfonso, buenas tardes y bienvenida. Hola, ¿qué tal, Jané? Saludo para usted, para todos los televidentes. Hablaremos en minutos del desarrollo de los Juegos Intercolegiados que han iniciado en el día de hoy en la disciplina del microfútbol. En el Coliseo Luis Francisco Castellanos. Información en minutos. Es el momento de la pausa, es el momento de nuestros patrocinadores. Ya regresamos. Chrome, odontología especializada. Desde 1994, somos la sonrisa de Barranca Bermeja. La mejor odontología a los mejores precios. En el Centro Comercial San Silvestre, mamá se merece todo. Por eso, compra, registra y gana una moto Suzuki Lex. Bono regalo y muchas sorpresas más del 2 al 30 de mayo. Todos a ganar en el Centro Comercial San Silvestre. ElectroFair, ilumina tu vida. ElectroFair, es garante en calidad. En materiales eléctricos. ElectroFair, ilumina tu vida. Elige el futuro que te guste y alcánzalo con alguno de nuestros programas académicos en la sede Barranca Bermeja. Inscribiéndote en www.ucc.edu.co. Universidad Cooperativa de Colombia. En Comultrasancre de Aportes, ofrecemos crédito de consumo por la modalidad de libranza o personal. Para agradar a mamá en su día. ¡Feliz día de las madres! Comultrasancre de Aportes, nuestra pasión es mejorar su vida. Emanuel Casa Decoradora. Distribuidor mayorista de persianas, manuales y motorizadas. Divisiones para baño, muebles, vinilos decorativos, cortinas en tela y mantenimiento en general. Visítenos. En Industrias Alumiaceros, elaboramos pasamanos y rejas en acero inoxidable, portones sistematizados, nacionales e importados y divisiones para baño. ¡Contáctenos! Ahora, Carnes y Carnes también está en autoservicio La Quinta. Carnes siempre de primera. Sabor, calidad y frescura ahora en tu supermercado favorito. Con Ultrasan Hogar, las mejores marcas nacionales e importadas. Con amplios descuentos, planes de pago personales. Por libranza y con la ESA. Nuestra pasión es mejorar su vida. Visítenos. Recompensa a papá y mamá, con unas vacaciones a Cancún, México. Por cada 37 mil en compras, participa en el sorteo de un viaje para dos personas, con todos los gastos pagos a Cancún. Domicilios Harris, 620-3020. Gran bingo del Día de la Madre en la Quinta de Torcoroma y el Parque. Por realizar compras de crema colgate o suavitel, más milo, leche clean o rodeo, más producto gilet o shampoo pantene. Participa en el sorteo por boletas que llevan a dos personas al Gran Bingo de la Madre. Zona Rosa Comercial Gran Feria de las Madres del 28 de mayo al 4 de junio en la Zona Rosa Comercial. Ven y disfruta de descuentos, ofertas y muchas sorpresas que tenemos para ti. Te esperamos. Zona Rosa Comercial 6 de la tarde, 29 minutos, llega la información deportiva, enlace de noticias. Pónganse cómodos, esta es la información. Han iniciado en el día de hoy los Juegos Intercolegiados Súperate con el Deporte en la disciplina de microfútbol. Estos actividades y estos juegos se desarrollan en diferentes polideportivas y en diferentes canchas de Barranca Bermeja. Los Juegos de hoy, la disciplina del microfútbol, inició en el Coliseo Luis Francisco Castellanos. Positiva resultó ser la primera jornada deportiva de los Juegos Súperate en Barranca Bermeja. Colegios públicos y privados se estrenaron en Las Justas. El primer encuentro de fútbol de salón en el Coliseo Cubierto, el Colegio Infantas, fue derrotado 7 goles por 2 por la ciudad de la educativa. En el segundo compromiso, el Colegio Castillo triunfó 5 goles a 1 frente al Caz y pierde Fermat. Perdió 3 goles por 3 frente al de Onefe Kennedy. Bueno, pues yo como profesor es mi primera experiencia, ya que pues soy nuevo acá, ya ejerciendo. Y fue excelente, excelente y pues el equipo excelentemente planificado. Poquito la definición, pero chévere. Un partido muy difícil, venimos comenzando y bueno, el resultado no fue el que esperábamos. Pero bueno, bien, al principio empecé un poquito nervioso, pero luego me quité los nervios con la ayuda de Dios. Docentes y estudiantes de las instituciones educativas, aunque fue su primera experiencia, la calificaron como exitosa pese a triunfos y derrotas. En esto tuvimos un buen trabajo en equipo, sí, pues esa fue la técnica que nos dio la victoria hoy. Y pues bueno, de la mano de Dios vamos a seguir ganando. La fecha de hoy de microfútbol correspondió a la primera ronda y la segunda se jugará mañana en diferentes escenarios deportivos de la ciudad. Hablemos de fútbol y nos trasladamos para la cancha del barrio La Floresta porque ya está lista una fecha más del torneo que se juega allí, que es el fútbol, el fútbol recreativo. A las seis y quince de la tarde comenzarán los encuentros deportivos y a las ocho de la noche culmina la jornada con Inderva y Club Miramar. Con la quinta fecha se cerrará el jueves próximo la ronda eliminatoria del campeonato y se escoquerán los ocho mejores de esta justa. En la tabla de posiciones se impone Amigos de Sami, quien es el único invicto del recreativo con 14 puntos de ocho partidos jugados, seis perdidos y dos empatados. Le sigue en el segundo puesto UCC con 14 unidades y tercero Catalanes con 10 puntos. En el fondo de la tabla de posiciones están La Campana. El miércoles a las ocho de la noche Amigos de Sami se enfrentará el Combo de Omar y el jueves 26 de mayo a las siete de la noche entre Buenavista y Cacharrería La Pinta culminará la fecha quinta del campeonato recreativo. Jugadores de las escuadras Amigos de Sami, UCC, Club Miramar, Combo de Omar y Catalanes se pelean los primeros lugares de la tabla de goleadores. 30 pilotos de BMX junto al cuerpo técnico viajaron hacia Medellín, donde disputarán el campeonato mundial de esta disciplina deportiva durante esta semana. En la pista Antonia Roldán Betancur de la capital antioqueña cumplirán sus primeras preparaciones físicas previas a las competencias con más de 2.300 corredores de todo el mundo. Sí, bueno, ya se han adelantado las tareas, los desplazamientos ya estaban ejecutados en su totalidad. Ya se encuentra la norma completa de Barranca Bermeja dispuesta para empezar las actividades del mundial, todos ellos acreditados. Pues ya el día de hoy inicia oficialmente el mundial de BMX 2016 Medellín y pues bueno, hoy se efectuarán las tareas de entrenamiento. Todos los países están entrenando desde el día de hoy, desde las nueve de la mañana. Anoche hacia las nueve viajó la delegación barranqueña hacia la ciudad de la eterna primavera. Hoy, protagonista de la justa mundialista más importante del momento, en la que 30 biciclosistas porteños tendrán la oportunidad de participar. Y pues bueno, al turno de Colombia, al ser la delegación más numerosa, son 700 pilotos. Estamos por Colombia, definitivamente, únicamente entraron 700 pilotos. Y pues bueno, empezamos las actividades de entrenamiento. Hoy, a partir de las 2 de la tarde, tenemos 4 horas para entrenar con estos grupos poblacionales. ¿Quiénes son los dos grupos? Son los de 12 años y menos. Y luego viene el grupo de 13 años y más. Guillermo Ferreira, entrenador de BMX de la zona oriente de Colombia, dijo que el miércoles, desde las 8 de la mañana, pilotos barranqueños competirán en la recién entregada pista nacional, donde se desarrollarán las competencias. Yo creería que es un mundial sin antecedentes, dado que tiene una masiva participación. Es increíble ver ayer disfrutar de ese espectáculo de tantas delegaciones, Sudáfrica, Japón, India, Jamaica, mejor dicho, los países que uno no se imagina que tiene el alcance para el mundial del BMX. Y es impresionante, es increíble. El primer entrenamiento del grupo local fue hoy de 2 a 4 de la tarde en la capital antioqueña. En Europa, el próximo sábado es la final de la Champions League, pero en Barranca Bermeja, la Champions League no se detiene, la cual se juega en el barrio El Cerro, en la planada El Cerro, como una 4 de Barranca Bermeja. Es de destacar la presencia cada fin de semana del equipo de San Pablo Sur de Bolívar. El equipo de fútbol Plus 40 del municipio de San Pablo Sur de Bolívar, seleccionado que participa del torneo de la Champions en la planada El Cerro, es digno de destacar. Para cumplir con el calendario del torneo debe jugar dos partidos en un mismo día, como ocurrió el pasado domingo. Debe de que estos veteranos vienen un proceso de la parte formativa, porque dentro del contexto los veteranos también tienen la parte formativa, ya que es un proceso de cuatro años de trabajo. Tengo dentro del club 37 jugadores, venimos trabajando día a día, igualmente estamos preparando ya para unos juegos que también van a ser en Bucaramanga, un torneo de 40 años. Su primer encuentro dominical lo ganó ante el equipo Roca del Soloriente de Barranca Bermeja. El 11-9 de San Pablo jugó en ayunas por todo el tema de su desplazamiento al puerto petrolero. Nosotros ya venimos preparados a jugar dos partidos acá para que todo también nos salga un poco más económico. Jugamos a las 9 y jugamos a las 1 y media de la tarde. Igualmente tienen que ahorita desayunar, almorzar y volver otra vez a la gancha. Pero igualmente para eso trabaja uno, para prepararse, para que ellos vengan en unas buenas condiciones futbolísticamente. Su segundo encuentro fue a las 1 y 30 de la tarde. Ya almorzados, por supuesto, el resultado también fue una victoria. De allí el llamado que hacen desde el sur de Bolívar al fútbol profesional colombiano a dar un vistazo al balompié que se da en este territorio. Veníamos hablando ahorita en el bus, que de una u otra forma ustedes deben de saber, nosotros venimos haciendo un esfuerzo grandísimo, pero no lo hacemos tanto por el esfuerzo, sino con las ganas de que conozcan a nuestros deportistas. Y estamos invitando a la ciudad de Barranca Hermeja, a los directores técnicos, el cuerpo técnico de la Alianza Petrolera, de que de aquí para abajo, en el sur de Bolívar, hay una cantidad de jugadores en la parte formativa, ya que están creados como formadores. Y sí sería bueno que la Junta fuera a estos eventos deportivos. Con las dos victorias del pasado domingo, San Pablo llega invicto a la final de la Champions, con muchas posibilidades de ser el campeón. Hasta aquí los deportes, con el patrocinio de Restaurante El Machín Gourmet, ahora en su nueva sede en el Barrio Colombia. Finalizan los deportes por la presente emisión. Ya viene Sara Narváez con lo mejor en la mira. Es el momento para nuestros patrocinadores. Ya regresamos. Industrias Alumi Aceros ofrece domos fijos y corredizos, pasamanos en acero inoxidable con vídeo de seguridad, todo tipo de puertas y ventanas en aluminio, acero y metálicas. Contáctenos. Nos conocemos de toda la vida. Crecimos juntos. Desde siempre te hemos entregado los mejores precios. Aún así, nos preparamos cada día como si fuera el primero. Somos tu casa. Autoservicio La Quinta. ¡Qué bien! En el Centro Comercial San Silvestre, mamá se merece todo. Por eso, compra, registra y gana una moto Suzuki Lex. Bono regalo y muchas sorpresas más del 2 al 30 de mayo. Todos a ganar en el Centro Comercial San Silvestre. Descarga y conoce la aplicación de enlace televisión en tu smartphone. Noticias locales y regionales. Conexión directa con nuestras redes sociales. También puedes disfrutar de nuestra señal en vivo y mucho más. Miles de usuarios en Barranca Bermeja, Colombia y el mundo ya la descargaron y disfrutan de todo nuestro contenido. No te quedes por fuera. Descarga ahora enlace televisión en tu smartphone. Disponible en App Store y Google Play. Mariachi Internacional Nuevo Jalisco. Más de 20 años cantándole a Barranca Bermeja. Por el mes de las madres, nuestras cernatas tienen un 10% de descuento. Aproveche la oportunidad. Llame ya al 310-321-5000. Pánico escénico. Ve a la Escuela de Arte de las Tablas. Ven a la Escuela de Arte de las Tablas. Inscríbete en nuestros talleres de formación en teatro, danza, percusión y plástico. En la Escuela de Arte de las Tablas te preparamos para crear y crecer en el arte. Somos Industria Cultural de Barranca Bermeja. Vamos ingeniero, disfrutemos el paseo. ¡Al agua! Preservemos la naturaleza. Es creación divina. Ciénaga San Silvestre. Un paraíso náutico cerca de usted. ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidemos la ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! Un mensaje de Tipografía y Litografía Barreto. 55 años al servicio de Barranca Bermeja y el Magdalena Medio. ¡Electrofair ilumina tu vida! ¡Electrofair es garante en calidad! ¡Embatoriales eléctricos! ¡Electrofair ilumina tu vida! El Tiempo Colecciones presenta Arteterapia CENI. Explora tu creatividad natural con estos impresionantes patrones para colorear. Búscalos todos los domingos a partir del 6 de marzo con el cupón que viene en el tiempo más 15.900 pesos. Esta es Camila. Trabaja en una zapatería. Este es Miguel. Tiene una tienda de electrodomésticos. Los dos viven y trabajan en Barranca Bermeja. Miguel compra en la zapatería de Camila. Y Camila en la tienda de electrodomésticos de Miguel. Los dos apuestan por comprar en Barranca. Porque si compras en Barranca, el dinero se queda en Barranca. ¡Así de claro! Lanzamiento Colección Verano 2016. Un evento completo y único que usted como profesional de la peluquería no se puede perder. Participación de casas mundiales, artistas internacionales y mucho más. Informes 318-275-3356. Esta es tu oportunidad de tener carro. Vendo Renault Symbol modelo 2012. Perfecto estado. 40.000 kilómetros. Único dueño. Documentos al día. Precio tentativo. Informes al 317-365-1007. Llama ya. Llega el momento de continuar con buena información de cultura y entretenimiento. Llega Sara Narváez en La Vida. Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas noches. Bienvenidos a la mejor información de cultura y entretenimiento en La Mira. Inicio contándoles que un joven conocido como el niño predicador se encuentra en Barranca Bermeja. Habló de su proceso espiritual y de su trabajo discográfico. Como QDF, que quiere decir Generación de Fuego, es titulado el grupo musical de Jesús David Hernández, un joven de 18 años de edad que es de los tres, ha dedicado su vida a Dios por medio de la palabra y la música. Bueno, mis canciones, tenemos un trabajo discográfico que estamos ahí trabajando, se llama Glorioso Rey, es mi álbum. Tengo aproximadamente como 10 canciones que quiero salir. Mis canciones han sido de mi autoría, Dios me las ha dado. Son canciones, son adoraciones más que todo, porque siempre he entendido algo, no me considero, digamos, un cantante más, sino un adorador. Ha recorrido gran parte del país y su mayor público ha sido, según él, de 10.000 espectadores. Y la cita, la invitación es el día de hoy, martes también, perdón, lunes, el día también de mañana, martes, a las 7 en punto de la noche en el barrio Pablo Acuña. Y estaremos en el barrio Pablo Acuña, en la parte baja, en el antiguo paradero de buses. Ahí estaremos a las 7 en punto de la noche en la cita. Así que, no solamente invito a los jóvenes, invito también a los niños, damas, caballeros, a que vayan con su familia, yo creo que van a haber noches de milagro. Hoy su visita a Barranca Bermeja se debe a un encuentro con niños, jóvenes y adultos en el barrio Pablo Acuña y se prepara para visitar en agosto próximo a Lima, Perú. Mañana sesionará el segundo consejo consultivo de mujeres. La jornada se desarrollará en la oficina asesora de paz y convivencia. Uno de los principales objetivos del encuentro es exponer el documento de política pública y equidad de género, por lo cual ya están designadas las consejeras. La puesta en funcionamiento de este consejo se da con base en las funciones otorgadas mediante decreto número 038 del 14 de febrero de 2014 y es coordinado por la Alcaldía de Barranca Bermeja a través de la Secretaría de Desarrollo Económico y Social. Este espacio representa las necesidades e intereses del género en la ciudad, teniendo en cuenta las problemáticas y ventajas que surgen en su entorno. La sesión del segundo consejo consultivo de mujeres se realizará mañana martes 24 de mayo en la oficina asesora de paz y convivencia y estará abierta al público, especialmente mujeres y asociaciones de este género en Barranca Bermeja. Y hasta aquí la información de cultura y entretenimiento. Recuerden, barranqueños, ustedes quedan en la mira. Yo me despido. Chao, chao. Gracias, Sara, por esta información. Esta aquí enlace de noticias. Antes de despedirnos, recuerden, materiales eléctricos, electrofer, ilumina tu vida. Tenemos nuestra cita mañana en enlace radio 6 AM. Gracias por acompañarnos. Que tengan todos una feliz noche. Gracias, Sara. Gracias, Sara.